¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Qué haces mi Magali? ¡Hola Paco! ¿Cómo estás? Te cuento que estoy saludando a los niños de 3 años B del colecto Manuel Mago. ¿Lo puedo hacer yo? ¡Por favor! ¡Ay Paquito! ¡Pero es que yo quería saludar a mis niños! ¡Lo voy a hacer muy bien! Está bien. ¿Tú les vas a decir hola mis pequeños? ¡Hora de pequeños! ¿Hora de pequeños? ¡Papá! ¿Yo no dije hora de pequeños? ¡Hola mis pequeños! ¡Paquito! ¿No estás escuchando ya? Lo mejor les vas a decir. ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo suenan los tambores? ¿Cómo? ¿Cómo suenan los... Paco por favor? ¿Cómo que cómo suenan los tambores? ¿Cómo están mis amores Paco? Tienes que estar más atenta. Mira Paco. Ya. Mejor les vamos a preguntar a los niños si están viendo sus videos. ¿Están comiendo sus videos? ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Están comiendo los videos! ¡No Paco! ¡Así no era! ¡Ah! ¡Sus peras! ¿Peras? Paco no. Ya tú te pasas. Tú te pasas. ¡Que se queden en sus casas! ¡Ah! ¡Eso sí me gusta! ¡Que se queden en sus casas! ¡Sí Paco! ¡Nos estamos quedando en nuestras casas! ¿Verdad chicos? Y ustedes saben. Y tú Paco. ¿Por qué nos estamos quedando en casa? ¡Por el coronavirus! ¡Eso sí! ¡No te equivocaste Paco! ¡Mira! ¡Nos estamos quedando en casa por el coronavirus! ¡Virus! ¡Sí Paco! Este virus está matando a mucha gente. Mucha gente se está enfermando por este virus. Por eso es que tenemos que tomar muchas precauciones y no salir de casa. Hoy nos toca quedarnos Paquito ¿verdad? ¡Sí! Cuéntame Paco. ¿Y tú sabes qué medidas sanitarias tenemos que tener para no contagiarnos con este virus? Lavarnos las manos. ¡Bien! ¡Mi Paquito! ¿Y tú sabes cuál es la manera correcta Paco de lavarnos las manos? A ver dime Paco. Mira. Tenemos que usar mucho, pero mucho jabón y agua para poder lavarnos. A ver Paquito tú conmigo. Nos frotamos. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. El centro. Así es. Y adentro. ¡Muy bien Paco! Los pulgares lavarnos bien Paco ¿verdad? Y también podemos hacer uso de nuestro jabón en gel. Este alcohol en gel también es muy bueno. Tenemos que tener presente todas las medidas sanitarias que nos están recomendando. ¿Verdad Paco? Para poder evitar que el virus nos contagie. ¿Saben qué chicos? Nosotros queremos decirles que nos estamos extrañando mucho. Queremos ya pronto estar como ustedes. Y a ustedes papitos también les queremos decir que tengamos mucha, pero mucha fe en que esto va a pasar. No se olviden también ustedes pequeños de cumplir con sus responsabilidades en casa. Tenemos que tener un horario. Hagamos nuestras tareas. Ayudemos a papitos en casa. Todo eso ayudará a que esta espera sea mucho mejor. No se olviden seguir papis comunicándose con nosotros a través del SIAWEB. Los quiero mucho. Les quiero mandar un enorme beso. Paco, mándales un beso. Los queremos. Adiós. Adiós, chicos. Adiós. Hola, chicos. Soy Sumiseli. Pues yo también estoy en casa. Y adivine con qué. Con mi familia, así como tú. Estoy compartiendo momentos muy bonitos con ellos. Así es que tú sabes que podemos vencer al coronavirus. Y te digo un secreto. Tú desde casa lo puedes hacer. Lávate las manos con mucha agua y jabón. Y lo principal, no puedes salir de casa. Disfruta con tu familia, que ya muy pronto nos volveremos a encontrar. Muchos besitos. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!